No hay segunda parte en esta discusión Me tienes más claro que yo Ni siquiera puedo escuchar tu adiós Tu vacío ya lo sustituyo El segundo asalto vieron siempre Pero el camufo se miró de cartón Tanto maquillaje para el alma ¿Quién es? No, no sé lo de nada Porque no hay una sola no está en la que te arrepientas hoy No tenías todo planeado Llevándote lo justo y necesario Patiaste mi diario Y no perdiste el tiempo En escribir un monstruo Lo tenías todo planeado Escondiendo el alma entre los labios No te duele hacerme daño Después de siete años Perdónamos Perdonándonos tanto Fuimos tantas cosas Fuimos todo y más Fuimos risas Gritos Gritos Ya nadie más Nos hemos mudado Más de una vez Más de una vez De la cama Al sofá Y del sofá Y del sofá de ver Más de una vez Y del sofá Y del sofá Que te arrepientas ¿Quién es? ¡No tenías todo planeado! Llevando pero justo y necesario Patiaste mi diario Y no perdiste el tiempo En escribir un monstruo No tenías todo planeado, escondiendo el agua entre los gallos, no te duele hacerme daño, después de cien tiempos, entonándonos un lado. No tenías todo planeado, llevándote lo justo y necesario, partidaste mi diario y no, no perdiste el tiempo, en no escribir lo nuestro. No tenías todo planeado, escondiendo el agua entre los gallos, no te duele hacerme daño, después de cien tiempos, entonándonos un tanto. ¡Gracias!